... Se le concede el uso de la palabra al diputado José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una iniciativa... ...con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros diputados de los medios de comunicación y público que nos acompaña Con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco Me permito presentar a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y se expide la ley que regula la revocación de mandato para el Estado de Tabasco al tenor de lo siguiente Exposición de motivos La democracia moderna entraña la plena y efectiva participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas por lo que el Estado debe garantizar esa participación a través de instrumentos y mecanismos que deben ser creados por sus propios órganos de mandato como lo es este poder legislativo depositado en el Congreso de nuestro Estado Desde una visión constitucionalista la democracia es entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo pero también es el régimen de gobierno de la ciudadanía y de la forma de decisiones políticas fundamentales Existe la convicción y se ha comprobado que las figuras que han sido denominadas de democracia participativa tales como la iniciativa popular, el refrendum, el plebiscito y la revocación de mandato formen y consoliden procesos de construcción de gobiernos democráticos El orden constitucional de nuestra entidad ha introducido estos valiosos mecanismos e instrumentos de democracia directa sin embargo, aún no se contempla en él el proceso de participación ciudadana dentro del capítulo quinto de nuestra constitución local denominado de la participación ciudadana Constantemente hemos advertido en nuestro Estado que diversos servidores públicos en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones contravienen en su desempeño el marco jurídico y los principios que lo regulan generando enojo, desconfianza e incredulidad en la ciudadanía Esta ciudad se traduce en un agravio a los intereses genuinos de los ciudadanos particularmente de los que participan en los procesos de designación de los servidores que son electos por el voto popular como es el caso del gobernador, los presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado El servidor es en el desempeño de su encargo origina consecuencias graves y nocivas para la ciudadanía tabasqueña y para las expectativas de desarrollo económico, político y social de la entidad Por ello, es necesario establecer en nuestro orden jurídico vigente la revocación de mandato como un mecanismo de opción imperiosa para el relevo de los servidores públicos cuyo desempeño ha sido, es indeseable, negativo y perjudicial para dicho desarrollo En gran medida, ese desempeño de los servidores públicos se encuentra caracterizado por conductas o omisiones que generan actos de corrupción Sobre este particular, bien vale analizar con detenimiento el diagnóstico último que emite transparencia internacional en materia de corrupción que se concluye que nuestro país hoy en día es más corrupto y menos democrático No es en vano que tal organismo señala que México para este año 2010 en el país obtuvo 3.1 de calificación y tocó fondo en el índice de percepción de corrupción ubicándose en el sitio 98, bajando 9 lugares con relación al 2009 en el que ocupó el lugar 89 lo que quiere decir que nuestro país es más corrupto que nunca a la par de Egipto y Burkina Faso De acuerdo al índice nacional de corrupción y buen gobierno Tabasco registró en el 2005 un 13.6 de calificación lo que generó un honoroso tercer lugar entre las entidades con más alto puntaje solo superado por el Distrito Federal y el Estado de México que fueron calificados entonces como los más corruptos No obstante que la calificación obtenida en 2007 para nuestro Estado lo alejó un poco de esos primeros lugares el nuevo puntaje dado a conocer por Transparencia Mexicana puso a Tabasco con 9.7 lo que equivale al lugar 6 empatado con Veracruz Es claro que esta corrupción que prevalece en nuestra entidad obstruye las aspiraciones democráticas y económicas de Tabasco Frente a este diagnóstico con la iniciativa de reforma que propongo se busca establecer un instrumento valioso de democracia participativa como lo es la revocación de mandato que le permita a los ciudadanos decidir sobre la permanencia o no en el cargo del gobernador, diputados y presidentes municipales de acuerdo al balance positivo o negativo que se realice de su gestión Las razones que sustentan mi propuesta de reforma son de toda índole Del análisis del artículo 115 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos podemos advertir que la revocación de mandato la facultad de los congresos locales al establecer en su fracción 1 párrafo 3 que las legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan Como precedente relevante dicha institución ya fue introducida legislativamente en los estados como Chihuahua y Yucatán para el caso de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos concretamente en los artículos 27 y 30 de sus constituciones estatales respectivas En el nivel internacional particularmente en América Latina hay 15 países que actualmente contemplan en sus constituciones varios mecanismos de participación ciudadana Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela incluso avalan la destitución de sus mandatarios por los ciudadanos aunque en Ecuador solo se aplica alcaldes, prefectos y diputados En la fracción del PRD tenemos claro que esta figura de revocación de mandato debe ser incorporada como parte de nuestro derecho positivo y político que presenta entre otras ventajas fortalece el control popular sobre el gobierno estimula y obliga ejercicio responsable de la función pública por parte de los servidores públicos electos educa al electorado y abona la cultura democrática se genera una alternativa para corregir vicios y fallas de los sistemas electorales se robustece el marco de transparencia y rendición de cuentas al otorgar a los ciudadanos un rol de supervisión más activo con relación a los servidores públicos electos, compañeras y compañeros diputados considerando que la revocación de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular representación y rendición de cuentas a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía y de que es por ello una de las figuras de participación electoral menos explorada por los régimenes democráticos de todo el mundo les pido su respaldo a este proyecto que nos pretende más que el robustecer la participación de los ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas y de su decisión soberana a través de nuestra representación concluyo recordándoles una expresión del jurista Francisco Rubio Llorente que sostiene a propósito de la soberanía popular y al control y límite del poder público por constitución entendemos y entiende hoy lo mejor de la doctrina un modo de ordenación de la vida social en el que la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas y en el que por consiguiente las relaciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de tal modo que estos disponen de unos ámbitos reales de libertad que les permiten el control efectivo de los titulares ocasionándoles del poder no hay otra constitución que la constitución democrática por lo antes expuesto me permito someter a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y se expide la ley que regula el procedimiento de revocación de mandato por el Estado de Tabasco por lo extenso del articulado omito su lectura pero dejo a disposición de la mesa directiva la presente iniciativa para su turno correspondiente democracia ya patria para todos sufragio efectivo de una reelección diputado Juan José Martínez Pérez 60 legislatura trabajamos acordamos cumplimos Congreso de Tabasco 10 10 10 10 12 12 15 13 15 14 15 15 16 16 17